Muy buenas a todos chavales, aquí os dejo comentando y estamos en otro vídeo de GTA San Andreas en el que... voy a grabar el final, así donde lo veis en el título podrá puesto algo así como el final o algo de eso luego lo veré bien y pues ya toca, ya es la última visión de todas, en este tiempo como os dije pues he recuperado varios territorios y tal, mirad mi nuevo look, la boina, las gafas, chapa ahí todo musculoso también, fíjate, claro está bastante tal, y nada, necesito cuchillo, perfecto ahora vais a ver para qué necesito cuchillo, un momentito, pues nada, oye, vamos allá, al lío como veis la gente me persigue, porque es cuando estoy de suburbios y tal, entonces todo el mundo te persigue se matan entre ellos, etcétera, y ya veis que aquí pues todo lo verde que es mío, pues lo que más domina aquí lo vais a ver, aquí me parece más de 35%, yo tengo ya 64 territorios, 34 territorios míos, 12 de los vallas y 7 de los vagos o sea, pues nada, vamos allá, que hay end of the line, eso es, end of the line, a ver un momento escuchad, escuchad, escuchad esto, eh end of the line vale gracias mira, se les ha salvado la vida, la verdad jaja, que bueno ahora vamos allá bueno, como sabéis voy a ver que hayan zen ahí, pero una emerendi, madre mía, de las pruebas que desastre eh radio, para que no me salte copyright a ver si los a ver si el fraps me permite que no vaya tan lento o sea, si va más o menos rapidito si por ejemplo, no vaya un poco más, un poco más rápido, vendría bien a 30 y pico fraps me vendría bien y nada, y aquí es ya, vale así que pues nada vamos a entrar y a ver que se cuece, vale no estoy seguro si voy con blindaje, ahora que pienso el tío este me está hablando mejor ahora todos ahora un poco de un poco compasivo no for yours bro for you bro eso es pues nada, vamos allá bonito pues nada, es probable que tenga que dividir el vídeo en dos partes, vale que tenga que hacer dos vídeos tendré que estar contando el tiempo también porque es muy larga la misión es larguísima entonces eso nada, vamos a por el vehículo este de aquí y ya está vamos para allá pues que cojones y no tengo, vale no tengo blindaje por lo que podría fallar la misión voy mal, voy mal, voy mal todo de decirlo me voy a ir por aquí para que no me disparen a mí que yo no quiero tener nada que ver bueno, vamos allá venga, hasta luego a por todas a por Big Smoke a por Tempeni y a por los putos vallas miren, hijos de puta bueno, vamos allá voy con muy poca tendré que haber cogido es que no me acordaba no me acordaba de cuánta arma tenía y de todo pero vale hay que estar muy atento aquí porque aparte de que voy sin blindaje cosa muy mala es que fíjate mira, ahí hay blindaje vale eso es bueno buena señal muy buena señal vamos a ver si antes no vale puta madre bien ya vamos mejor, vale tenemos más munición tenemos blindaje al lío a ver poco a poco esto me acuerdo que estas puertas salen así un poco tal vale 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 a la cabeza otro es que has visto tienen hasta swats o sea es que sal sal aquí había otro eh ah pues no le mata mira eh vale me ha dado pero que tienen vagos vallas y tienen el swat con ellos también es que es un hijo de puta el big smog como se le hace genial cabrón eh aquí había alguien se ha subido para arriba con mucha cautela eh con cuidado o sea no es una misión como otras de pues hay que pasar la zona de policías y no no es todo olvídate de eso estás peleaguda y esta escopeta supongo que te la darán para luego voy a smoke pero ya veis que el cuchillo es lo que va a servir lo vi en youtube eh no no es cosa mía y lo dicho voy a probablemente a dividir el vídeo en dos partes iban a ser dos vídeos largos pero es que es la cosa es la visión o sea y si hiciese un vídeo sería pues claro obviamente mucho más largo todavía así que no no merece la pena vale venga eh pues que haces tú con pistola majo jeje aupa eh a la guerra no es va con pistola ya veis o sea hay un agente de la calle como otra cualquiera esa puntería ojo eh eba que me ha dado eh vale vale a mi me gusta que como como lo habéis comprobado soy muy bueno yo aquí coño a ver no me voy a bajar porque está aquí el barril y como le de me muero yo así que no sabía que vas a salir no sabía que vas a salir majo o sea estaba bien ahí cogiendo munición eh cuando habéis comprobado soy bueno en la puntería aquí en el GTA y tal o sea se me da bastante bien aquí no puedo pasar no vale eso me parecía tengo que dar todo el rodeo que ya veréis que ahora no pasa nada pero luego cuando vaya a escapar dar todo el rodeo es un cuñazo y no solo por es que ya veréis porque luego la salida es mucho más jodida y ya está tener un barril pues se explota es mucho más jodida porque luego va a haber humo y tal y ya veréis ya veréis va a ser ok no sé que me ha hablado pero pero bueno pasamos un poco piso 3 hablan de las vallas pues aquí supongo que solo habrá vallas vamos sería lo lo suyo ¿no? vale la primera en la frente te da majo ah coño vale ya me acuerdo de esta parte guau vale bueno ahora si hay vagos también y este tío con traje ¿quién es? ¿quién es ese tío con traje? ¡eh! una zorra vale a ver estoy cogiendo toda la munición posible porque supongo que me hará bastante falta no por otra cosa ¿vale? oiga cago cago bueno eso es una internada como Dios manda cojones ¿quieres jugar con escopeta? pues jugamos con escopeta pues jugamos con escopeta hijo de puta me ha quitado todo el blindaje sal, sal 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 vale vale cuidado a ver hijos de perra me han quitado la tora toda la vida tenía tenía ¿quién me ha dado? este tío bueno en fin vale muy bien vale vamos a coger la vida muy importante la vida si con estas putas no se si se puede interactuar o no pero bueno bailarinas scriptis vale bailarinas scriptis venga voy a por mi gesmod o sea ya directos vale ya veis que va directo llevamos creo que unos 11 minutos o así no estoy seguro pero por ahí bueno aquí viene CJ atentos a la historia ¿vale? es importante pues ahora mismo vengo ya ves ajá ahí está vale a fumar como un drogadicto asqueroso el jo de puta corto va ah por cierto está muerto lo maté yo el mundo es tuyo capullo como has comprobado se la ha ido ya la olla completamente o sea nada nada vale nada mirad lo que voy a hacer vale 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 ojo que no me ha salido como pensaba el esto vamos a ver que movimiento se hace pero ¿dónde salen? si no hay sitio ahí para salir vamos allá me está saliendo muy mal ¿dónde salen? joder si es que no pueden salir de ahí coño venga muérete ya coño se moría me acuerdo que se moría así lo vi youtube ah pues está muerto pues no ha bajado el has visto que el triangulito de vida no bajaba estaba en verde joder yo pensando que no estaba quitando nada de vida tío perdón veamos la la historia no hijo de puta no el hijo de puta big smoke si si hola arrogante asqueroso gordo cabrón hasta le da pena obviamente porque eran muy amigos eran por eso casi colegas mirale que hijo de puta viene este ahora es un normal espérate la boca cabrón hijo de puta supongo que va a dejar aquí el primer vídeo por aquí para cuando vaya a escapar Tenpenny y lo seguimos ahí siempre está diciendo esas cosas no se como por aquí no se como por allá gracias por la información me saldrá un minuto y luego no se como por aquí hora de morir dice sweet it ain't over it ain't over carl mother fucking piece of shit gang banging cocksucker bueno lo dejamos aquí ahora un momentito voy a dar al esc vale lo dejamos aquí y el próximo vídeo lo continúe desde aquí mismo o sea yo no voy a parar de grabarlo pero vosotros lo vais a ver en dos vídeos diferentes porque si no dura mucho este ya creo que lleva 15 no más más 17 o así llevará y el siguiente pues durará pues algo parecido vale un saludo que va a seguir espero os ha gustado nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.